¡Vuelta a cantareles! ¡Y ahí sale el hombre! ¡Le dibuja el Cristo! ¡Se va la vuelta! ¡Hermoso! ¡Venígralo! ¡Venígralo! ¡Se fue! ¡Se fue al piso! ¡Guau mi raza! Me acaba ya mi paquete de 100 mil suscriptores. Enhorabuena gracias a todos mis seguidores de Jaripeo Extremo. Sin ustedes no se han logrado este objetivo. Muchas gracias a todos los que me siguen en mi página. Hoy me llegó y me siento contento la neta. Muchas gracias a todos ustedes por seguirme y bendiciones que Dios me lo cuide a todos ustedes carnalitos.